Hola chicos y chicas de Youtube Aquí Ando y Alfonso comentando Y hoy os voy a enseñar A como hacer Una fuente de agua Interminable, si, agua Infinita en Minecraft Lo primero tenéis que coger Cualquier tipo de material Y hacer un cuadrado De 4x4, como el que Voy a hacer yo, 4 4 4 Y 4 Una vez hecho eso Tenéis que coger Agua Como yo, agua Y poner agua en cada esquina 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 Como veis Ahora solo tenéis que coger Un cubo Vacío Claro Y hacer la prueba Cogéis Y siga habiendo infinita 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 De lo reto Bueno Chicos Este ha sido el video tutorial de hoy Espero que os haya gustado Y Like y favorito Os ayudan Así que Bueno Hasta la próxima chicos Adiós Adiós Adiós